Tú a ver Domingo, que tú nada más quieres comer uvita y cosita Bueno, ya estoy aquí, voy a poner en sincronismo el reloj de Extraordinario Voy a tratar, a tratar, no, vamos a ir al Limón de Villa González A comerme un chivo a la cocina de Isabel, voy a ponerme esto aquí Así que vamos a ver Merma, Merma, 5, 4, 3, 2 Uff, ay Dios mío, ay esto es fácil, yo estoy en el Limón de Villa González En la cocina de Isabel, miren que bello, miren que paisaje Hay dos cámaras gracias a la unidad móvil del Grupo de Medios Telemicro La única que tiene este transportador, el reloj transportador Así miren que belleza, el natural, ponchalo ahí, ponchalo ahí Miren eso, esto es vida, esto es vida Así que vamos a ver dónde está Isabel Vengo ahora ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Pero Isabelita! ¡Pero Maza, muchacho, y tú aquí! ¡Ah, que salís! ¡Ah, Dios mío! Estaba en vivo un extraordinario con el teletransportador, el reloj transportador de telemicro ¿Cómo debe ser? Te trajo aquí al mejor sitio, ese reloj muy inteligente ¿Cómo se llama? El reloj extraordinario ¡Dios mío! ¡Pero qué maravilla! Isabel, vine rápido, porque Domingo Bautista, no me crea a mí que yo venía en vivo a comer chivo ¡Ah, pero él se equivocó! Pero yo le dije, no hay que comer chivo, es el mejor chivo El mejor chivo de la región, claro que sí Y cuidado, sí, del país ¿Y sabes por qué este es el mejor chivo? ¿Por qué la gente viene aquí al Limón de Villa González? Porque lo hago con mucho amor, la gente viene aquí porque le encanta ¿Cuántas libras de amor tú le echas? Chacho, quintales, toneladas de amor yo le echo, mi chivo, eso es increíble La gente viene a 15 minutos de Santiago Sí, estamos ubicados a 15 minutos de Santiago ¡Ay, chivo, mira qué rico se ve! Este es el moro Decía mi abuela, decía mi abuela, que el truco está en saber lo menear En saber lo menear, que no lo sabe menear ¿Tú lo meneas bien, Isabel? Ay, sí, ay, sí Yo lo meneo bien No, pues ahí es el gusto Pero muy bien No, el gusto al chivo se lo da la chiva Anda pa' carajo Sí, el gusto al chivo es la chiva que se lo da Isabel, entonces, tú estás abierta a qué día? Sí, los domingos Los domingos y todos los días de la semana Pero por reservación para más de 10 personas ¿Y si alguien quiere un bufleto también? Todos míos también Estamos prestos para hacerlo y no tenemos límites No solamente hacemos chivo, hacemos lo que nos pide el cliente Claro que sí, pero el chivo es el protagonista de la casa Gallina, guinea, conejo, filete Pues, costilla, todo lo que me pidan Pero el protagonista de la casa es el chivo Mira, yo me voy a sentar un chivo con la gente que está ahí Exacto Y yo vengo ahora Con este morito, te lo voy a dar con este moro, ya tú sabes Que huele fenomenal Tiene mucho grano el moro, así que me gusta, sé que me gusta, Isabel Con grano, granito Bueno, señores, yo me voy a sentar a comerme mi chivo Domingo Bautista En la cocina de Isabel, el mejor chivo En 15 minutos de Santiago Extraordinario, ya lo dijo Isabel Le voy a dar envidia, no a ti, Domingo Al pueblo, tanto nacional como internacional Así que me voy a sentar ¿Qué te parece si vamos a una pausa comercial de aquí? Y cuando vengamos, entonces Se come el mejor chivo Chivo, 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 chivo Chivo de la loma ¿Quién ha visto un chivo haciendo fuego? En la cocina de ahí, dosingé mi chivo Nos volvamos, nuestros bentos Un chivo aquí, yo Justo Não me voy Si suena En la cocina de Eva Oh yo Yo